hola super familia como están bienvenidos todos a este su canal casi familia tv les saluda su amiga reina y muchas gracias por estar aquí una vez más así que prepárate para celebrar las fiestas patrias y aquí les comparto dos postres en forma de bandera sólo cambia los colores dependiendo de dónde eres y a disfrutar pero antes de ver la preparación les recuerdo que la lista de los ingredientes y los vídeos originales los encuentras abajo de este mismo vídeo en la cajita de información bueno vamos a empezar a preparar nuestra gelatina de coco aquí tengo este sobrecito que hay que disolverlo en cuatro tazas de leche así que vamos a utilizar cuatro tazas de leche por cada sobre pero también vamos a utilizar un sobrecito de grenetina por cada sobre de gelatina que vamos a utilizar así que ahora vamos a preparar nuestra gelatina de coco vamos a poner aquí en nuestro recipiente primero la gelatina y luego vamos a colocar los dos sobres de grenetina y después vamos a mezclar los dos ingredientes que se integre muy bien vamos a colocarle la leche caliente y vamos a mezclar muy bien hasta que no nos quede grumos ahora le voy a colocar las cuatro tazas de leche fría esto lo hacemos para que el procedimiento sea más rápido y ya nuestra gelatina esté frío a la hora de colocarlo en el molde una vez que ya tengamos listo nuestra gelatina lo vamos a colocar en el molde y aquí tengo el molde previamente engrasado y lo coloque en el refrigerador por unos 20 minutos ahora vamos a colocar la gelatina aquí en el molde y ahora lo vamos a llevar al refrigerador aproximadamente 3 a 4 horas para que nuestra gelatina esté bien firme bueno ya tengo aquí la gelatina de coco ha cuajado completamente después de tres horas lo metí al refri tres horas ahora esto ya está bien firme ahora vamos a hacer dos cortes el voy a hacer un corte aquí en esta esquina y otro en esta otra esquina bueno le voy a dar vuelta y voy a hacer el corte aquí ahora le voy a dar vuelta de este lado para hacer el otro corte en esta esquina más o menos como por acá una vez que hayamos hecho los cortes vamos a desprender aquí en las orillas y nos vamos a ayudar de una espátula para levantar esta parte de esta orilla o de esta esquina si se rompe no se preocupe necesitamos levantarlo esto y bueno aquí tengo un recipiente lo colocamos ahí en el recipiente hacemos lo mismo con la otra esquina y esto lo vamos a levantar esta gelatina lo vamos a reservar y después lo vamos a llevar al microondas para que se vuelva a diluir para que podamos utilizarlo después así que esto lo vamos a reservar ahora vamos a limpiar con una servilleta donde hemos sacado una parte de la gelatina de coco lo limpiamos muy bien y después lo vamos a engrasar nuevamente con un aceite de cocina ya que lo haya engrasado lo vamos a llevar al refrigerador por unos 15 o 20 minutos o depende del tiempo en que le lleve a preparar las otras gelatinas que vamos a preparar el segundo paso es preparar la gelatina de agua vamos a preparar esta gelatina se prepara en cuatro tazas de agua pero vamos a utilizar solamente dos tazas de agua así que voy a poner aquí el sobre de gelatina y le voy a poner una taza de agua caliente ahora voy a mezclar muy bien para que no quede grumos y aquí tengo el agua fría le voy a agregar una taza de agua fría bueno ahora voy a mezclar muy bien y luego lo reservamos y de esta manera vamos a preparar la gelatina de fresa aquí ya tengo las uvas cortadas en cuatro y las fresas cortadas en pedacito y aquí ya tengo las gelatinas bueno ahora vamos a pasar a lo siguiente lo que vamos a hacer ahora es colocar un poco de gelatina roja en este lado y de este otro lado vamos a colocar un poquito de gelatina verde o la de limón una vez que hayamos colocado ya las dos gelatinas lo vamos a llevar al refrigerador por unos 15 a 20 minutos a que se me cuaje han pasado 15 minutos y nuestra gelatina semi cuajado ahora vamos a agregarle las frutas vamos a colocarle las fresas de este lado donde está la gelatina roja y aquí vamos a colocar las uvas ahora le vamos a poner la gelatina y lo vamos a hacer con mucho cuidado como pudieron ver esta gelatina está muy fácil de hacerlo y de este otro lado vamos a colocar gelatina roja o el de fresa bueno ahora lo vamos a llevar al refrigerador por unos 15 o 20 minutos a que se me cuaje y luego vamos a colocar la otra capa de gelatina de coco ya que haya semi cuajado la gelatina está pegajosa después de 15 minutos que lo puse en el refri bueno ahora le vamos a colocar la gelatina de coco lo vamos a hacer poco a poquito bueno ahora lo vamos a llevar al refrigerador por unas 4 a 6 horas a que cuaje completamente ya nuestra gelatina ha cuajado muy bien después de 6 horas que lo metí al refrigerador ahora lo vamos a desmoldar y con nuestras manos un poco húmedas vamos a desprender de las orillas esto lo hacemos para que le entre aire y sea más fácil a la hora de desmoldarlo bueno ahí ya tenemos nuestra gelatina muy bonita la pueden dejar así o también la pueden decorar a su manera a su gusto aquí lo voy a decorar y ahorita le voy enseñando compré este paquetito de monedas son estas monedas de chocolates bueno contiene 24 monedas esto lo pueden conseguir en las tiendas mexicanas pero solamente voy a utilizar uno aquí le voy a colocar el chocolate aquí en el centro es un águila miren qué hermoso me quedó mi gelatina en forma de bandera y de la misma gelatina que me sobró hice estas pequeñas banderitas y bueno yo lo preparé con los colores de la bandera de méxico pero esto nada más es una idea que comparto con ustedes ustedes pueden cambiar los colores pueden poner el color de su bandera y no se quede sin festejar el mes patrio para preparar este delicioso postre voy a estar utilizando este recipiente de vidrio y le voy a poner un poquito de aceite en spray aquí estoy engrasando muy bien las paredes de este recipiente con un pedazo de servilleta y quitamos el exceso de aceite y después lo voy a llevar al refrigerador o al freezer por unos 10 o 15 minutos y luego voy a estar preparando 4 bolsitas de gelatina de leche condensada estas bolsitas de gelatina se preparan en 4 tazas de leche pero yo lo voy a estar preparando en 3 tazas de leche cada una así que voy a estar utilizando 12 tazas de leche y si no consiguen gelatina de leche condensada pueden utilizar gelatina de coco en un tazón grande voy a colocar 6 tazas de leche bien caliente estaré agregando la gelatina bueno ahora vamos a mezclarlo todo muy bien una vez que ya esté bien disuelta toda la gelatina vamos a agregar el resto de leche fría lo mezclamos muy bien aquí ya saqué mi recipiente del freezer voy a estar colocando la gelatina y luego lo voy a llevar al refrigerador por alrededor de 2 a 3 horas para que cuague por completo han pasado aproximadamente 3 horas y nuestra gelatina ya está lista lo que vamos a hacer ahora con un cuchillo humedecido vamos a cortar vamos a hacer nuestros cortes aquí en la gelatina vamos a calcular más o menos como por aquí y también vamos a cortar de este otro lado ya que tengamos nuestros cortes vamos a retirar esta parte de la gelatina no tiene que ser perfecto nuestros cortes si se le rompe no se preocupe como quiera esta gelatina lo vamos a llevar al microondas para que se derrita aquí tengo la gelatina en tazones separados y lo vamos a llevar al microondas por unos 30 segundos a 1 minuto para que se vuelva líquida y con un pedazo de servilleta vamos a limpiar lo que haya quedado aquí en el molde sin mover la gelatina que está en medio aquí ya tengo mis gelatinas líquidas yo los lleve al microondas por 2 minutos cada uno ahora le vamos a colocar el colorante voy a estar utilizando verde y rojo le voy a estar agregando unas gotitas y como vayamos viendo el color le vamos agregando más así que voy a mezclarlo ya están listas nuestras gelatinas pero vamos a esperar que se enfríen ya que están un poco caliente y necesitamos que esté en fría para colocarlo en el recipiente una vez que ya esté fría nuestra gelatina lo vamos a colocar lo vamos a hacer con mucho cuidado bueno no lo voy a llenar por completo aquí afuera sino que lo voy a llevar al refrigerador y allá lo voy a terminar de llenar y lo voy a estar dejando por unas 4 a 6 horas para que cuaje por completo esto es todo por hoy así que tienes dos opciones y comenta cual de los dos postres te gusta más y antes de despedirme les recuerdo que aquí en el canal encuentras más recetas fáciles, económicas y deliciosas te invito a que te suscribas, toca la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y muchas gracias por todo Dios me los bendiga y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!